Hola chicos, me vení en este nuevo vlog para el canal, esto es de PXT, como yo estoy en un ambiente en pantalla, y aquí estoy con mi mascotita Coco, un saludo. Venga, ahí. Y pues en esta ocasión, ¿qué vamos a hacer? No sé el que le vamos a hacer, pero... Como es un video, como ya es un juego que está poniendo muy de moda, intenté venir y luego a subir al canal. Yo he jugado muchas veces y ahora me voy a hacer un solo, o sea, sí o sí, o sea, no importa. No voy a explicar nada más porque... Ven, a ver, aquí se pueden poner caritas. Ay, sí. ¿Ahora cómo? Ya, ven. Aquí, caritas, puedo estar asombrado, llorando, volviendo, de todas las cosas. Ok, y esto es un centro de parkour. Como ven, ya llegué tarde. No significa que no se manchicó. Bueno, me voy a aportar. A ver. Yo ahí tengo encapsulado, como ahí ven, una cápsula. Ahí estoy encapsulando. Este, una mascota. ¿Qué me puede salir? ¿Me puede salir? Un perro, este, un gato, un orenito. Un orenito rinco que ya lo más nuevo aquí. Y, pues... Y, pues, bueno, se salieron, entonces, esta hora. No quiero despertarme más copita porque aquí se está durmiendo tranquilamente. Ok, ya faltan como un poco segundos. Y, miren, chicos. ¡Tarán! Tengo unos, o sea, unos aquí en los audífonos. Sí, a ver, aquí dos. ¿Ven? Es un servicio con el audífonos, ¿verdad? ¿Por qué? Pobre, no tengo audífonos. Bueno. Es que no sé cuándo va durando. O sea, literal. Bueno, entonces vamos, 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 vamos. ¡Una! 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 Hasta bailando y todo, pero es lo que soy. ¿Saben qué, chicos? Este, unos bailes dan más velocidad. Por ejemplo, este que me está... Haciendo más rápido. Ay, no, ya no. Esto es lo malo de que justo cuando ya se me quita... Justo cuando ya voy a hacer otra reacción, este se me quita... ¡No! ¡Qué suerte, chaval! A ver. Pero aquí, o sea, el único camino que sé... que me va a llevar a tomar a otro lado. ¡Ostras! Aquí se va a... Nos va a costar, chicos. ¿Por qué? Por favor, que no sea ninguno de esos tres. ¡Ugh! ¡No! Bueno, y ahí, como ven... ¡Ostras! Tres estrellas, se vuelve a... Me quedé esto y ella dos, pobrecita. Bueno, pues sí. ¿Qué es? Pues ese es el mundo de PXD. Por fin lo he descubierto. Bueno, sí, ya me he adelantado mucho. Oigan, ¿qué es como lo he hecho? Esto como una alfombrita. Una alfombra aquí. Y miren aquí el baño. Parece que me está para lavarse las manos. El tapabocas que... Como ya estoy en casa, ya me lo puedo quitar. Ya me voy a quitar el tapabocas, ya que estoy en casa. Me voy a quitar la camisa, porque... Y traer el decorito estoy perdido. No me voy a quitar... Bueno, voy a seguir con los algoritmos, porque... A ver, esto es parte de mí. Las botas... No, no me lo voy a quitar. Bueno. Bueno, pues... El mundo de PXD. A ver... Díganme en los comentarios si creen que me compré... Algo para atrás. Porque miren, aquí hay 10 espadas. Aquí hay una espada que cuesta 5.000. Y como yo ya tengo 6.000... Ya me he pasado más, si se me puede comprar esta o esta. Después, díganme en los comentarios que quieren que me compre yo, ¿ok? Pues sí, aquí hay el papel de la luz. Aquí está la tele. Aquí está el acogerador. Me voy a tomar un lado aquí. Hasta aquí me voy a hacer una... Una de la pieza. De la silla. Desde aquí. Me voy a aquí tomar una siesta. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Invisible! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es obvio que ustedes tampoco me van a ver, pero... ¡Ay, por fin, por fin, por fin! Estoy ahorrando para comprarme esta casa. ¡Qué mierda! Voy a ver la casa extrajena. Nunca entré en la casa extrajena, pero esta es simplemente para mostrar dos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Está editando el dueño! ¡Vale! ¡Ve! ¡Editándolo! ¡Ve! ¡Editándolo! Otro. ¡No! 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 como un millón de días esta 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 o me quedo con la mía tiene por los comentarios me quedo con la mía me hago otra otra u otra u otra u otra o me quedo con la mía qué decir la lección es de ustedes no mía ay no tengo covid lo que dice ahí que es esos puntitos ven de ahí ya me la van a dar la mano ven ya está Eli pero por qué te puedes porque anda guantes ah porque eso no hace nada ay no Dios mío no digan a nadie que salga sin tapabocas sí este es el mundo a ver ya sé que no porque me quedo con el mundo pero no voy a entregar pips se puede entregar pips que se puede conectar su caja de ahí o sea este igual que Minecraft el límite de su imaginación para las casas este